Les traigo cómo conocer el número exacto de tus vidas pasadas y es muy fácil, muy rápido y las soluciones están en tus manos. Tú tienes, tú eres el único que tiene la información. Puede que de manera consciente no, pero tu subconsciente, tu yo superior, tu parte más elevada, sí lo tiene. Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Nosotros somos un péndulo humano, o sea, nosotros tenemos la información y eso es a través de la kinestesia, la kinesiología que nos damos la información. Entonces, simplemente le decimos a nuestro cuerpo, divinidad, yo superior, como lo quieran llamar, dame tu sí. Entonces, por ejemplo, la mayoría de veces el sí es hacia adelante. Ahora le digo, dame tu no, y él no se la deja. Y no es que me esté moviendo, sino que eso es mi cuerpo, pues que me está dando la información. Entonces, yo le voy a preguntar, divinidad, muéstrame, dime cuántas encarnaciones he tenido en este planeta, porque esa es otra cosa. En otros planetas hemos tenido otras encarnaciones. Entonces, tú le puedes empezar a preguntar, por ejemplo, de 100 en 100, o de 50 en 50, entonces 100. Entonces, así empiezas a decirle, de verdad, que sí, 100. Bueno, entonces vamos a seguir tanteando. 150, entonces, por ejemplo, te va a decir 150, y así por el estilo. Si tú le dices, por ejemplo, 200, y él te dice que no, entonces empiezas a rebajarlo. Entonces empiezas a decirle, 160, 170, 180. Bueno, ya tienes una cifra, entonces 181, 182, hasta que te dé el número exacto. Y lo confirmas, entonces confirmas, ¿es este el número exacto de mis reencarnaciones? Sí. ¿Les pareció fácil? ¿Les interesa el contenido? Suscríbase a mi canal de Simbolismo Mágico, y ¡chao, Limpinguín!